Finalmente, llegamos a la isla de Khaki, en las Bahamas. Allí nos encontramos con unos amigos en otro bote. Y ahí nomás nos fuimos a conseguir lo más importante de esta aventura culinaria, pescado fresco. El método para conseguir el pescado iba a ser con el arpón. Las Bahamas tienen leyes muy estrictas con la caza submarina. Y solo se permite utilizar una clase de arpón muy básico que se llama Hawaiian Sling. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de aproximadamente dos horas pudimos conseguir triggerfish, grouper, snapper y alguna que otra langosta. Y ahora sí, con estos pescados frescos y de una calidad impresionante, quedaba en mis manos transformarlos en delicias culinarias.